Yo vivo enamorado de ti Que bello recordar los momentos bonitos que he vivido contigo Ojalá nos alcance el cariño, que vendrán los mejores tiempos Ojalá nos alcance el cariño, que vendrán los mejores tiempos Mira que se han pasado los años, el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente que yo no soy el drogador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Me siento enamorado Y el que vive enamorado es mi compadre Testoreceta de su reina María Patricia Hernández Ha hecho ya el hombre, ah Y cómo se hace compadre Me gustan mis canciones así Cuando hablan bonito del amor Yo quise conservar un jardín Solo sobrevive una flor Yo quise conservar un jardín Yo solo sobrevive una flor La más bella de todas las flores Que habita solitaria en mi alma Radiante nadie puede arrancarla No pueden lastimar mis amores Radiante nadie puede arrancarla No pueden lastimar mis amores Mira que se han pasado los años Que el amor sobrevive en silencio Siento que no me alcanzan las manos Para este amor inmenso Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Traigo el alma repleta de amor Y el corazón contento Triste sería que me dijera la gente Que yo no soy el trovador del pasado Hoy me siento más poeta que ayer Porque yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado de ti Ser, yo vivo enamorado de ti Amor, yo vivo enamorado Me siento enamorado Yo vivo enamorado de ti Me siento enamorado por ti Mi amor, yo vivo enamorado Yo vivo enamorado Mi amor, yo vivo enamorado o no Lo vivía femenina Lo vivía lastimona Yo vivo enamorado